Nos tomemos un tiempo de decir, bueno, ¿qué quiero transmitir? Pero no pensar en generar el like o compartir o que sea que genere algo, pero tampoco la autosensiva de decir, me quedo quieto sin compartir algo que me está pasando en el momento, que quiero compartirlo con mi comunidad. Y esto también entra el problema de las redes sociales, que son las dos caras de la misma moneda, que es tan efímero y tan rápido que una historia dura 24 horas en Instagram o en un timeline en Twitter, son 10 minutos y ya pasó, pero eso también perdura casi por la eternidad infinito porque siempre puede haber una captura, puede haber alguien que guardó ese momento y nos vuelve a retraer. Tampoco tenemos que estar pensando en esa persecución constante sobre cuando queremos expresar algo, siempre y cuando parándonos en un buen lugar.